Pues Hasbro tuvo su primer fan stream dedicado a Sokka hoy martes 29 de agosto, de hecho el mismo día en donde se estrenará el tercer episodio de la serie, así es que quedó bastante ad hoc. Algo que quería resaltar es que a diferencia de otros shows como lo fue Obi-Wan, como lo fue el libro de Boba Fett o el mismo Mandalorian, tuvieron esta campaña para promocionar tanto la serie como productos coleccionables que estarían pues dedicados a cada una de esas series, recordaremos el Mando Monday, recordaremos por ahí el Obi-Wan Wednesday y así han sido a lo largo de unos cuantos años, pero pues en esta ocasión no tuvimos nada parecido con a Sokka, solo este fan stream que la verdad también estuvo un poco flojito, nos enseñaron únicamente 16 figuras, de hecho el fan stream duró media hora, no fue como el tiempo suficiente o el tiempo que regularmente dedican a este tipo de transmisiones, te repito mostraron 16 figuras, algunos pipelines y un casco, entonces pues vamos a ver de qué es, de qué va. Lo primero que nos enseñaron fue la colección retro y empezamos con a Sokka, a Sokka ya la habíamos visto previamente para el Mandalorian, también de la retro collection, aquí lo que hicieron fue añadirles esta capita que no me disgustó en lo absoluto, aquí vemos un poco más del empaque, el empaque ya está brandeado con a Sokka, también tuvimos una versión de Sabine Ren, la verdad muy bonitos colores, les quedó bien, les quedó, les quedó bien, aunque no soy tan fan de las retro collections, sobre todo de las retro dedicadas a nuevas series o nuevo contenido, yo me quedaría más con la trilogía original, pero bueno, eso es de cada quien. Aquí tenemos a Sabine Ren, que de hecho fue creo que la que más me gustó de esta línea, también nos presentaron a Hera Sindula, también muy muy bonita, y aquí podemos ver el empaque de Hera Sindula, también tuvimos a Chopper, quien me recuerda tremendamente y yo sé que a ustedes también, al cuerpo original de Kenner, de R2, recordaremos que no tenía nada pintado, era simplemente una estampita, y bueno, aquí vemos la caja también, bastante aceptables. Bueno, también tenemos aquí a Morgan, esta sí me quedó a deber, yo creo que no es rubia, no sé si la fotografía no le hace el favor, sobre todo a la parte del color, pero creo que esta sí es de como que de la menos se parece de las que nos presentaron, aquí tenemos un poquito una otra vista del empaque, y ahí puedes ver la fotografía de la actriz de Morgan Esbel, que pues no, no, ahí sí no, ahí sí no, para que vean. También tuvimos al droide HK, algo bien, más no, excelente. Aquí tenemos el empaque de HK87, este droide asesino, y por último también nos mostraron para la línea retro a Marroque, que bueno, creo que de todas, la que más me gustó, les digo, era Sabine, y en segundo lugar quedó esta, porque si se dan cuenta, pues básicamente es una Vintage Collection, o sea, por excepción obviamente de las articulaciones, pero en realidad la pintura y el resto de cosas les quedó bastante bien, pero bueno, hay que recordar que esto es de la Retro Collection. Bueno, hasta aquí con la Retro Collection, nos brincamos después a Black Series, y creo que este es una de las mejores representaciones que vamos a tener del personaje, del profesor Huya, que pues como todos sabemos, ayuda a Soka, y bueno, aquí le dieron esta presentación, muy bonito, el color se ve bastante bien, aunque por la experiencia que hemos tenido con otros droides, como el Battle Droid, pues son muy difíciles de poner de pie, ¿por qué? Porque pues sus pies son muy pequeñitos, son muy endebles y se tienden a caer, yo creo que va a ser el caso de este, sin embargo, se me hace muy bonito los colores, te repito, creo que les quedó bastante bien. También esta ya la habíamos visto, vamos a recordar que en la semana se habían filtrado algunas imágenes de figuras que aparecerían, bueno, aquí tuvimos oportunidad de verla un poquito más a detalle, la figura desde que salió me gustó, pero ahorita que nos la mostraron, ya más a detalle, creo que se ve muy bien, vale muy bien la pena, yo decía en el directo que me hubiera gustado ver un poquito de tela en la ropa, pero pues no importa, creo que luce muy bien, hubiera estado bien, pero en fin, esta es Morgan, también tuvimos a Ezra, ya nos mostraron más detallado a Ezra, no me encantó, la verdad es de que sí, pensé que Ezra sería una mejor figura, entiendo, no es su serie, es la serie de Ahsoka, pero bueno, creo que le hubieran podido meter un poquito más cariño a esta figura en particular, bueno, pero no importa, tenemos esta versión de Ezra a la cual la llamaron Lotal. También tuvimos a Chopper, pero este es el caso que se me hace como más raro de todos, debido a que el empaque de Chopper no está, pues con todos los motivos de Ahsoka. El empaque de Chopper es el de Rebels, y si no me equivoco, ya habíamos tenido esta figura, aquí no entendí muy bien cuál es la jugada, pero bueno, esto es lo que tenemos, las tenemos estas seis Black Series, junto con las Retro Collection, las Black Series y las que te mostraré a continuación, todas estarán disponibles, bueno, la preventa estará disponible a partir del día de mañana a la una de la tarde, hora este, en los Estados Unidos, esto significa que son las, serían las once de la mañana, hora Ciudad de México, así es que si piensas entrarle a las preventas, muy pendiente porque no, aquí sí no lo voy a decir porque no lo creo, no creo que se acaben, yo creo que vamos a tener suficiente tiempo para poderlas adquirir, no vi ninguna de las figuras que hemos visto, al menos hasta este momento, me haya volado la tapa de los sesos, la verdad es que se me hacen bastante básicas, pero bueno, pero de todas formas estarán disponibles la preventa a partir del día de mañana, te repito, a las once de la mañana, una vez más, están disponibles las preventas desde el día treinta de agosto a la una de la tarde, pues si estás viendo este video después, para que sepas más o menos de qué va. También tuvimos a este otro personaje, a Marrock, que bueno, ya habíamos visto primero en la colección retro, ahora nos lo muestran en la colección Black Series, y yo lo decía en el directo, lo repito ahora, tiene todo el look medieval, parece un caballero medieval, no me desagrada, la armadura me gusta, si se tratara de un caballero medieval, pero bueno, ok, vamos a pensar que es como esta especie de caballero de Ren, que yo sé que nada que ver, que este es un inquisidor o un pseudo inquisidor mercenario, vamos a ver de qué va el personaje más adelante, pero sí, lo que sí te puedo decir es que a pesar de que le metieron telita y hay unos detalles en la pintura, yo sé que el personaje realmente tampoco es tan vistoso, pues se me hizo muy muy sencillo el diseño, pero bueno, ya lo tendremos disponible, y por último también tuvimos al droide HK87, el droide asesino, que yo sé que no fue del agrado de muchos de los coleccionistas, y lo puedo entender, porque es básicamente remojaron al droide en color rojo, y párale de contar, además de que pues no veo por ningún sitio la lanza con la que combate contra Soka, solo le incluyeron un blaster, vamos a pensar que pueden incluírselo más adelante, a lo mejor no, pero bueno, esto es hasta el momento, las retro y las black series que nos enseñaron. Posteriormente tuvimos a The Vintage Collection, y creo que de nueva cuenta las figuras en la Vintage Collection vuelven a sacar la casta por la marca, porque definitivamente esta fue la mejor reacción que pude ver en el chat al menos, fue cuando mostraron estas figuras. Tenemos a la generada Sindula, ojo, es diferente a la que viene dentro del Ghost, esta tiene la imagen de la que vimos en la serie, la del Ghost, pues bueno, está dedicada a Rebels, esta ya está para a Soka. Bueno, tuvimos a la generala Sindula, muy bonita, también tuvimos otra versión del HK-87, droide asesino, también está bien, digo, es una miniaturización, por fin me salió, de el que vimos de black series, ojo, a este sí le incluyeron la lanza, entonces esa es la parte donde muchos dicen, es que a Vintage Collection sí le dan más amor. Bueno, también tuvimos otra versión de Morgan Elsberg, a diferencia de la de black series, a esta sí le incluyeron prendas en tela, a diferencia de la otra, que sólo es plástico, y creo que luce muy bien, y de hecho, esta es meramente mi opinión, me gustó más que la black series, y bueno, como te mencioné también, tuvimos un casquito, el casco de Sabine Wren, muy bonito, la verdad es de que es, pareciera como un repintado del casco de Koska, pero pues ya lo esperábamos, creo que el casco de Sabine es uno de los más emblemáticos de todo Star Wars, entonces, ahí tenemos ya la versión, y bueno, como te mencioné, también hubieron pipelines en esta ocasión, nos anunciaron que vendrá para la Vintage Collection una nueva versión de Chopper, más bien, no es una nueva, vendrá una versión de Chopper, porque no hemos tenido figuras para Rebels en Vintage Collection, así es que no había salido Chopper, tendremos por ahí un deluxe de Django Fett, si no me equivoco, creo que las dos serán de lujo, también tendremos por ahí a un Rex, a un Darth Vader, otro Stormtrooper, tendremos a un R2-D2 y a un Luke X-Wing Pilot, también aquí no lo muestro, pero hay que recordar que también tendremos a una versión nueva de Leia dedicada al episodio 4, a New Hope, que ya habíamos tenido, pero pues ahorita con toda la tecnología creo que vamos a tener una nueva versión y una versión mejorada de Leia, también nos mencionaron que tendremos al HK-47 y al Jedi Revan, este, con un retooling, con una mejoría ahí en su aspecto, vamos a ver qué tal le sale, y también nos mostraron para la Black Series, por fin a Momad, Nadou, a Hammerhead, que tanto habíamos pedido muchos para la colección de 6 pulgadas, por fin tendremos una versión, no sabemos exactamente cuándo serán las revelaciones de las figuras físicas, sin embargo, pues bueno, ahí hay esperanzas, y una mala noticia, R5-D4 y Pit Droids vendrán en un paquete, yo tenía la esperanza de que el Pit Droid viniera con Pelimoto, pero bueno, tendremos estos droides en versión, en en estos paquetes, y pues no creo que sean así como el súper exitazo, pero bueno, este es el resumen de todo lo que mostró Hasbo, ¿por qué no me platicas qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que menos te gustó? Por favor, lo que quieras, coméntamelo aquí abajito, en la caja de comentarios. Mis queridos Wampas, les agradezco mucho, mucho haber llegado hasta acá, por favor, no se olviden de dejar ese poderosísimo like, tampoco se olviden de visitar la cueva del Wampa.com, en donde tendremos todas, todas nuestros productos y todas, todo el inventario está disponible ahí, no se olviden de visitarla. Muchísimas gracias por haberle puesto play y nos vemos en el siguiente video.